¿Captan a Nicola y Yerimoa bailando? ¿Hay algo entre ellos? Todo apunta a que tenemos una nueva pareja en el mundo del espectáculo. El mundo del entretenimiento siempre tiene una que otra sorpresa. ¿Serán pareja Nicola, Porcela y Yerimoa? Aunque por el momento no hay nada confirmado, las redes sociales tanquearden con los rumores de un posible romance entre estas dos estrellas. El origen de todo este revuelo comenzó cuando los famosos fueron captados bailando juntos en un antro. Nicola, quien desde su salida de la Casa de los Famosos ha estado en boca de todos, ahora vuelve a estar en el centro de atención gracias a este encuentro con la influencer veracruzana Yerimoa. Las imágenes del bailoteo rápidamente se esparcieron por las redes sociales, haciendo que los seguidores de ambos se preguntaran qué estaba sucediendo. Yerimoa, quien recientemente ha vivido varios escándalos con sus exparejas, estaba presentando una canción en el antro, incursionando nuevamente en el mundo de la música, donde el tema que lanzó en colaboración resultó un éxito, por ello es que le invitaron a cantarlo en un antro, al cual no acudió sola, pues estuvieron otras estrellas. Además de Nicola, Porcela también se encontraba en el lugar Diana Méndez, con quien Yerimoa compartió el escenario y bailó animadamente. Sin embargo, lo más interesante de la noche fue cuando Nicola decidió sumarse al baile con Yerimoa. Y no fue un simple baile, sino un enérgico perreo, ese pasito tradicional del género del reggaetón. Muchos seguidores de ambos artistas en las redes sociales quedaron sorprendidos con este acto, ya que el exintegrante de la Casa de los Famosos México jamás había mostrado tal amistad con la beautyblogger. Las redes, siempre rápidas para opinar y especular, señalaron de comentarios sobre este inesperado encuentro. Mientras algunos aseguraban que todo formaba parte del show, otros no dudaban en especular con la posibilidad de una nueva pareja de celebridades. El misterio sobre lo que realmente sucedió entre Nicola Porcella y Yerimoa no duró mucho, ya que la misma influencer decidió romper el silencio en un video en vivo. En sus propias palabras, Yerimoa dejó claro que aunque Nicola fue un caballero con ella y la trató muy bien durante su encuentro en el antro, no tiene interés en comenzar un romance con él. Aseguró que se llevan bastante bien, pero que él es mucho mayor que ella y no son compatibles en ese sentido. La influencer con su característico humor añadió que no le gustan los hombres mayores y que se siente más cómoda con chicos de su edad. Aunque esto podría parecer el final de los rumores, lo cierto es que en esto del mundo de las celebridades ya nada se sabe. Por ahora, lo único seguro es que tanto Nicola Porcella como Yerimoa son dos talentos que seguirán dando de acá a hablar ya sea juntos o separados. Obviamente los seguidores no han parado con los comentarios y especulaciones en redes sociales sobre lo que ocurrió en ese evento. Lo cierto es que aunque no hay un romance, bueno, eso dicen ellos, la amistad entre estos dos famosos parece estar en su mejor momento. Quién sabe, quizá la próxima vez nos sorprendan con una colaboración musical o simplemente con más bailes en algún otro antro.